Ponle sabor a tu vida, sé paciente. Algunas personas me preguntaron esta semana en relación con los terremotos sucedidos en México, los tornados, las tormentas tropicales que han azotado a los Estados Unidos, las diferentes situaciones que se está viviendo en el mundo. Mi respuesta sin querer ser reduccionista o sin querer ser simple es que Dios en su palabra ha anunciado y yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos leído. Él dijo que van a haber terremotos, ¿cierto? Que van a haber desastres naturales, guerras, que van a haber rumores de guerras, pestes, hambres y todos los males que ha vivido y está viviendo la humanidad, el Señor en su palabra con mucho tiempo lo había anunciado. El Señor Jesús le dijo a sus seguidores antiguos y a nosotros, se los advierto, se los digo con anticipación, para que cuando sucedan esos eventos, ustedes crean. La verdad es que el mundo en lugar de creer está negando. La verdad es que el mundo en lugar de reconocer el pecado y reconocer el alejamiento de Dios, están culpando a Dios por lo que pasa. Culpamos a Dios por todo y no solo se culpa a Dios, sino que también se pone distancia entre Dios y el hombre. Hay un alejamiento tremendo de Dios en este tiempo. He meditado esta semana hablando con algunos familiares acerca de estas situaciones y hablando con ellos compartíamos pensamientos como Si los seres humanos no hemos entendido, no hemos valorado, no hemos disfrutado el gran e inmerecido amor de Dios, expresado de tantas formas, pero de una manera radical al morir, al enviar a su hijo a morir en la cruz, cuánto menos los seres humanos van a entender, aceptar, enfrentar de una manera diferente los justos juicios de Dios. Si no entendemos el amor de Dios, si no entendemos su misericordia y su gracia, menos vamos a entender y a aceptar que verdaderamente un Dios santo, un Dios fiel, un Dios verdadero, tiene una paciencia que a veces se copa. Y no entendemos en ocasiones que muchas situaciones, a veces son como los llamados, las advertencias del Señor. Un ser humano que no se quiere acoger a su proyecto, no se quiere acoger a su plan de vida, Dios continúa con los brazos abiertos, Dios continúa con las puertas de su mansión abiertas, esperando que muchos hijos regresen a Él, que le digan de corazón, Padre he pecado contra el cielo y contra ti, pero la verdad y la verdad de apuño es que ni el dolor, ni el desastre, ni las enfermedades, ni la violencia, ni la corrupción que nos está trayendo, tanto daño está haciendo que más personas regresen al Señor, no está sucediendo. Y si ustedes han leído para aprender, como lo hemos estado proclamando, en el libro de Apocalipsis dice al final, el que es bueno, siga siendo bueno, el que es santo, siga siendo santo, el que es malo, siga siendo malo, porque definitivamente el Señor en su palabra advierte que aún a pesar de lo que pasa, la gente no se va a querer arrepentir, leanlo en Apocalipsis, a pesar de los juicios, a pesar de los desastres, a pesar de las situaciones, la gente sigue como si nada pasara. Sostengo una tesis muy sencilla, afirmo muy personal, no es palabra de Dios, pero es un pensamiento mío, que las copas de la ira de Dios han venido siendo derramadas sobre la humanidad hace mucho tiempo, y que las trompetas del juicio de Dios han estado sonando hace mucho tiempo, llamándonos al arrepentimiento, pero también afirmo que ni la copa final se ha derramado, ni la trompeta final ha sonado. Yo escuché trompetas en estos días, algunos han dicho que han escuchado trompetas, estaban un cumpleaños y llevaron un mariachi y oí las trompetas ahí cerquita en el oído, pero esas trompetas no lo asustan a uno, ¿cierto? Uno hasta se pone el sombrero mexicano y canta, pero cuando suene la final trompeta, hermanos, porque va a sonar la final trompeta. ¿Cuántos creen que va a sonar la final trompeta? Póngale la firma. El Señor Jesús dijo, cuando escuchen de guerras, de rumores, de guerras, de pestes, de violencia, cuando escuchen que este se levanta contra este, que una poderosa nación se levanta contra otra poderosa nación, no se asusten, porque eso apenas es principio de dolores. Por eso, hermanos, cerrar la serie, sobreponerle sabor a la vida, con la paciencia, tiene mucha pertinencia. Porque es un mensaje que definitivamente nos debe animar y alentar para que sea como sea, temblando o sin temblar, con guerras o sin ellas, estando en las circunstancias que estemos, debemos perseverar fieles y constantes con la mirada puesta en el Señor. Ser paciente es lo contrario de ser qué. Levanten la mano los impacientes. Hay impacientes aquí conmigo. ¿Cuántos queremos las cosas? Ya, ya, yo quiero que el Señor venga ya. Yo quiero que, bueno, los que no se han casado todavía dicen, no, que se demore y quiero unos 20 años. Hay varios prospectos para el matrimonio. Señor, no vengas todavía, esperes. Ser paciente, hermano, tiene que ver con la capacidad de aguante, con la perseverancia, con la constancia, con la dedicación. Ser paciente tiene que ver con un estilo de vida. El estilo de vida del cristiano, ¿cómo tiene que ser? Paciente o impaciente. Tiene que ser paciente. Hay que ponerle sabor a la vida. Dios nos llamó a nosotros a ser los representantes de la paciencia y del amor. Pero escuchen lo que la Biblia dice. Por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si se enfría el amor, también se enfría la paciencia, se enfría la bondad, se enfría la fe. El lema de este mes de ponerle sabor a la vida y de explorar un poquito en el fruto del espíritu, en el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Es un llamado de vida. Esto no es solo para el mes de septiembre. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos todos los días de nuestra vida. Es lo que Dios quiere ver en ti y lo que Dios quiere ver en mí. Dios está cansado de ver incongruencias. Cansado de ver inconsistencias. No rima la palabra con el hecho. Dios espera que nosotros le pongamos un sabor especial a la vida. Él quiere que de verdad nosotros, sus hijos, nosotros, sus discípulos, nosotros, los que abrazamos su causa, vivamos vidas que expelen, emanan el aroma de la santidad. Uno podría acercarse a la persona y hacer así. ¿A qué me huele? Uno podría entrar a los hogares y hacer así. ¿A qué huele este hogar? Entrar a las iglesias y hacer así. ¿A qué huele este hogar? Él espera que nosotros vivamos vidas caracterizadas por hablar la verdad, porque hay mucha mentira, vidas que obran con justicia, porque hay mucha injusticia, vidas que aman con sinceridad. Escuchen lo que le dice el apóstol Pablo a una iglesia. El amor sea sin fingimiento. Mire a la persona que tiene al lado. No le diga nada, pero piense. ¿Lo amo? No le diga nada, pero piense. ¿Lo amo? ¿La amo? Si tiene a la esposa, puede decírselo, porque si lo tiene que pensar, está en la olla. ¿A quién miró, princesa? A una iglesia. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. El apóstol Pablo. Cierto que a veces hay como mucho formalismo. A veces uno hermano, pero mirando por otro lado. Esto solo se puede vivir en la dimensión y en el reino del Espíritu. Por eso préstele atención al Espíritu Santo. Usted no puede vivir la fe. Alguien que me lea Romanos 8.11, por favor. Usted no puede vivir. Usted no puede vivir la experiencia de la fe. Usted no puede ser un cristiano si usted no habla con el Espíritu. Si usted no le pide al Espíritu Santo el aroma tuyo, el aroma del amor, del gozo, de la paz. Yo quiero que fluya a través de mí. Usted no puede vivir la fe si no tiene los dones del Espíritu. Usted no puede decir que es cristiano si no anda en el Espíritu. Si no ora en el Espíritu. Si no vive en el Espíritu. ¿Qué dice Romanos 8.11? A ver Martica, díganmelo bien fuerte ahí. Muy bien hermanos. Por favor, leanlo en casa, apréndanselo. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos verdaderamente hijos de Dios. Si el Espíritu del que resucitó a Cristo habita en nosotros y nos guía, va a vivificar nuestro cuerpo, va a darnos un aroma, un sabor, va a darnos una claridad para la vida. Abramos la Escritura hermanos y leamos uno de los pasajes más importantes de Hebreos. Hebreos tiene muchos, la mayoría. Todos esos capítulos son importantes, pero uno de los pasajes más importantes es el que vamos a leer hoy. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25. ¿Qué tal hermanos? Si se pone de pie un minutico más para que después esté sentadito el resto del servicio y vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 25. Y le vamos a poner toda atención al Señor que nos dice desde su palabra. Los que tienen la Reina Valera, una voz conmigo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dígale al hermano, lo felicito por haber venido de la iglesia. No dejando de congregarnos, lo felicito por haber venido de la iglesia. Hebreos, una carta con autor anónimo, escrita entre el año 69 o 70 de nuestra era, una carta escrita principalmente a cristianos judíos, pero una carta que también abarcaba a todas las personas que se convertían, fueran judíos, no fueran judíos. Pueden tomar asiento los hermanos que están de pie, por favor. No se cansen ahí. Y una carta escrita especialmente para dar ánimo, para decirle a los cristianos de esa época que eran cristianos que después de lo que pasó con Jesús, eran la segunda generación de cristianos en esa iglesia. Unos 40 años habían pasado después de la muerte del Señor. Y el escritor de la carta les está diciendo, miren por favor, no hay nada ni nadie que supere a Cristo. No hay nada ni nadie que se compare con Cristo. No hay Abraham, no hay Moisés, no hay ley, no hay templo, no hay sacrificios, no hay ángeles, no hay nada. Cristo es lo mejor. Hebreos habla de la superioridad de Cristo. No importa que estén pasando por pruebas, no importa que les toque enfrentar la persecución por la fe, no importa que la familia les cierre las puertas, no importa que en el trabajo los compañeros no le hablen o lo hagan a un lado, no importa. Porque muchos estaban volviendo atrás por eso. No, ser cristiano es muy tenaz. Que a uno ya no lo inviten a bailar, a fumar, a tomar, que a uno lo saquen de la relación, que a uno hasta lo deshereden como le ha pasado a muchos. Y el autor a los hebreos dicen, por favor, no vuelvan atrás. Capítulo 12 dice, corran con paciencia la carrera que tienen por delante, despójense de todo peso, el pecado que los asedia. El capítulo 10 dice, mucho cuidado con volver atrás, con apostatar de la fe. Mucho cuidado con cambiar al Señor por volver a esos rudimentos, a esas tradiciones. Y quiero hacer un énfasis en esto, porque yo creo que con la visita del Papa, el país quedó un poquito más dado a la idolatría que antes, ¿cierto? Y con todo respeto al catolicismo, y con todo respeto a los que tienen tanta simpatía, pero la gente no quedó con una imagen de Jesús, ni quedó con un desafío de la Escritura, sino que quedaron con las imágenes del Papa, la camiseta del Papa, la gorra del Papa, y con más Papa en la casa para la comida que muchas otras cosas. Hermanos, leamos en el boletín unido la definición de paciencia, se me olvidó en el primer servicio, pero en este no. Leamos ahí en la mitad del editorial del boletín, dice paciencia, no lea la palabra griega que ni yo la entendí, dice paciencia, firmeza, constancia, resistencia. De otra palabra griega, también dice es paciencia, constancia, fortaleza, es perseverancia, es firmeza. Paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades y del desánimo, y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Usted puede continuar leyendo en casa. Y hermanos, definitivamente tenemos que ponerle paciencia, porque a veces las cosas se ponen duras, ¿cierto? Y tenemos que pedir al Señor, por eso le pedí a los jóvenes que entonaran ese canto de Sheila Romero tan hermoso, no habrá montaña tan alta que yo no pueda escalar si voy tomado la mano del Señor. Y tenemos que apropiarnos de esto. ¿Con qué tiene que ver la paciencia? Y muy rápido, número uno, tiene que ver con mis realidades pasadas. La paciencia no es sólo para el momento y para la circunstancia que estoy viviendo ahora. La paciencia tiene un pasado que para mí es especial. Las realidades y especialmente mis realidades pasadas me ayudan, me alientan, me fortalecen más que desanimarme porque pienso más en verdaderas realidades que me animan que en lo que de pronto me ha pasado a mí. Es que mi vida no ha sido fácil, es que yo fui maltratado, maltratada, abusado, abusadas, que todo. No mire tanto esas realidades, mire sus realidades espirituales, reales, concretas en Cristo. Versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El autor de la carta le dice a los cristianos por favor no tiren la toalla, no vayan a abandonar el camino, sigan dando los pasos que tienen que dar. Hacer mirar al pasado para nosotros es un desafío porque nos recuerda lo realizado por Cristo a nuestro favor. Nos recuerda que Él derramó su sangre, que Él rompió el velo, que Él permitió que tuviéramos acceso directo a la presencia de Dios. Eso para los judíos sí que era claro. Ellos cuando llegaban al templo, llegaban sólo hasta allá con la ovejita, con la palomita, con cualquier cosa que trajeran para que el sacerdote lo trajera hasta acá y sólo una vez al año el sumo sacerdote llegara hasta el lugar santísimo. Cuando uno mira hacia atrás y piensa en todo lo que el Señor ha hecho, lo que Él logró, lo que Él hizo por mí y por ti, a uno la paciencia como que le sube, la perseverancia como que se le activa, la fe como que se le consolida porque definitivamente lo que el Señor logró por nosotros nadie más lo puede hacer. ¿Lo cree usted? Él abrió para nosotros un lugar para que tengamos acceso directo a la presencia del Señor y lo hizo a través de su carne, a través de su mano horadada, su costado horadado, sus sienes horadadas. Cuando usted mira hacia el pasado pensando en los actos salvíficos de Dios, usted puede decir, mi pasado tiene una historia consistente, mi pasado tiene una historia de peso, mi pasado tiene una historia real. ¿A qué te ayuda? ¿En qué forma fortalece tu paciencia esa mirada hacia el pasado? Hay que mirar de tiempo en tiempo, hay que leer la historia, hermanos, hay que leer la historia. Tenemos que rescatar la Semana Santa y rescatar la Navidad y rescatar muchos otros momentos como lo vamos a hacer en octubre. Cuando miremos los absolutos de Dios, tenemos que esa mirada al pasado tiene que fortalecernos para seguir adelante porque la historia para nosotros es inspiradora. Nos fortalece pensar en lo que hicieron en el pasado. Esos campeones de la fe que lucharon contra tanta mentira y engaño en el siglo XVI, hombres de los que vamos a hablar el próximo mes, lucharon contra el engaño religioso, lucharon contra la venta de indulgencias, lucharon contra el endiosamiento de hombres, lucharon contra el poder corrupto de instituciones que deben representar el amor y no la injusticia. Nuestra paciencia y nuestra perseverancia tienen un trasfondo histórico que la sustenta, que la sostiene, que la ilumina y que la proyecta y usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mantener mirando hacia atrás, pero mirando hacia atrás lo que Él hizo por nosotros. Él rompió las cadenas como dice el coro, Él abrió la puerta de la cárcel para que yo sea libre, Él tomó el costo de mi pecado para que yo no viva hoy como un pecador, Él quitó mi culpa para que yo levante la mirada y viva de una manera distinta. Segundo lugar, ¿con qué más tiene que ver la paciencia? No solo tiene que ver con una mirada al pasado que me la fortalece, que me alienta de una manera especial, tiene que ver con mis esperanzas futuras. Número dos, la paciencia tiene que ver con mis esperanzas futuras. Versículo 22, mire su Biblia, acerquémonos con corazón sincero, en plena qué, en plena certidumbre de fe. Versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Levanten la manito a los que tienen esperanza y certeza en el futuro. Volvamos a definir la fe. Tuvimos un mes para hablar de la fe y hablando de la fe la definimos desde la Biblia. ¿Es pues la fe la convicción de lo que no se ve? Hermanos, ¿cómo me ayuda a mí en mi paciencia a firmar mi fe? ¿Cómo me ayuda a mí mirar hacia el futuro? ¿Cómo me da ánimo para seguir caminando cuando yo pienso en lo que el Señor en su palabra me dice? Ten certeza de lo que te espera. Cuando yo miro hacia el pasado y veo los hechos de Dios, yo miro hacia el futuro y yo digo el que obró allá también lo va a hacer allá. El que hizo el primer cielo y la primera tierra va a ser el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Lo creemos? Yo lo creo y eso me alienta. El que hizo al primer hombre y a la primera mujer para que no murieran, para que no enfermaran, para que disfrutaran en una plenitud especial de vida. Ha dicho que cuando termine todo esto imperfecto y en el futuro me va a revestir de un cuerpo que no le va a dar cáncer, que no le van a dar problemas renales ni de corazón, que no va a sufrir de ninguna enfermedad porque en eso nuevo que Él ha prometido no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad y para los que le tenemos temor a la muerte y terror a la muerte porque todos le tememos a morir y al cómo vamos a morir. Él ha dicho que un día en eso nuevo que Él ha prometido no va a haber muerte. Mis esperanzas futuras, lo que yo espero anima y alienta mi paciencia. Si yo no tengo paciencia y perseverancia sabiendo lo que me espera por eso la intencionalidad del versículo tengo la certeza de que los sufrimientos o los gozos del presente no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse en el futuro. El Señor Jesús es mi ejemplo y Hebreo dice y lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses Jesús por el gozo puesto delante de Él ¿qué hizo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hizo Jesús? Por el gozo puesto delante de Él ¿menospreció la cruz? No me interesa si tengo que morir crucificado ¿sufrió lo propio? ¿sufrió la burla el engaño el rechazo? ¿sufrió tantas cosas porque tenía la certeza de lo que le esperaba ¿y qué le esperaba a Jesús? la gloria lo levantó lo llevó en gloria lo sentó a su diestra le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor no le anima y no le da paciencia para dar el paso de hoy y el paso de mañana saber que si usted persevera fiel y enfrenta el sufrimiento la prueba la enfermedad el dolor y hago un punto aquí para decir me da tanto temor hablar de la enfermedad porque todavía no me ha dado una enfermedad de la que muchos hoy hablan y experimentan en su cuerpo lo hago con tanto respeto sabiendo que hay familias que están luchando con pruebas tan duras por ataduras de vicios por dolores por situación económica pero me da un ánimo cuando el Señor me dice dígales y dígase que los sufrimientos de acá no se comparan con todo lo que yo tengo reservado para darles en el futuro si creen en mí hermanos el llamado del Señor para nosotros lancemos esa mirada al futuro la paciencia debe afirmar mi fe y lo dice la palabra acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe no dude más por favor míre hacia el futuro y acérquese diciéndole Señor yo quiero vivir en plena certidumbre de fe yo quiero vivir aquí esta realidad terrena como si ya estuviera disfrutando de la realidad futura eso me alienta me llena de energía de vigor seca mis lágrimas me estimula para seguir adelante la paciencia debe afirmar mis creencias no deje que la duda venga y lo haga fluctuar y decir será que estoy donde debo será que si es la palabra de Dios será que este o aquel no tienen una mejor propuesta no fluctúe la profesión de su esperanza la esperanza de la que habla la Biblia la paciencia de la que habla la Biblia es la que ofrece el Señor no la ofrece nadie más es la que ofrece a través de Cristo no la ofrece nadie más la paciencia nos permite ver la cercanía del final de los tiempos del final de la historia humana me asombra como tantas personas viven de espaldas a esa realidad de cual día habla el autor de Hebreos de cual día habla el autor de Hebreos cuando dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y tanto más y Él hace un alto allí para decir y tanto más cuando veis que aquel día se acerca hay muchas personas que no están viendo que se les acerca el día por favor dígale a la persona al lado abra sus ojos por favor para que vea abra los ojos para que vea lo que el enemigo lo que el mundo lo que la misma naturaleza hermanos hemos dejado de caminar mirando hacia el cielo para buscar la dirección de Dios para vivir así esclavos de lo de abajo mirando como si se nos hubiera perdido un billete una joya pero el verdadero tesoro nuestro está cuando miramos y esperamos lo que el Señor dice que está por cumplirse y de cual día habla el día de Jesucristo el día de su segunda venida el día del juicio póngale el nombre que le quiera colocar el día final cuando todo se cierre nosotros debemos mirar hacia allá y decir Señor tremendo va a haber un día final y nosotros la tenemos clara eso a mí me da un ánimo eso a mí me da paciencia para decir Señor no importa si falta un paso no importa si faltan dos pasos no importa si hay que caminar no importa si a mí no me toca verlo yo sé que va a haber un día en que tú vas a cerrar la historia de la humanidad ¿tienen la certeza de eso? ay hermanos eso a uno de verdad que lo mantiene con los pies sobre la tierra pero con el corazón y la mirada puesta en el destino termino número tres la paciencia tiene que ver con ya dijimos lo primero mis realidades pasadas apropiese de lo que Él hizo por usted Él abrió para usted y para mí un camino derechito para poder leer la palabra para poder beneficiarme no necesito intermediarios no necesito a nada ni a nadie Él abrió el camino y Él ha logrado tanto para mí eso me anima me alienta me fortalece la paciencia tiene que ver hermanos con mis esperanzas futuras pero también la paciencia tiene que ver hermanos con mis desafíos y compromisos presentes mientras todo termina mientras el Señor regresa o mientras nos llega la muerte ¿cree que le va a llegar la muerte algún día? pregunto ¿cree que le va a llegar la muerte algún día? un pastor decía ¿cuántos creen que se van a morir algún día? y todos decían todos ¿y cuántos creen que pueden morir hoy? y ninguno decía nada cuando yo vivo la vida sabiendo que la muerte me puede llegar en este mismo momento ¿se sabe que eso me libera? ese coro al que elijo hace libre es libre de verdad repitan conmigo conoceréis la verdad ¿por qué nos gusta que nos digan mentiras? ¿por qué nos gusta que nos digan nunca vas a morir eres eterno? tu belleza nunca va a decaer tu gracia nunca se va a acabar y por desgracia se le acaba a uno todo ¿cierto? que hermoso es el Señor en su palabra mientras llega de eso se trata el mensaje de que seamos pacientes perseverantes eso fue lo que ese hombre que pasó a la historia desconocido nadie sabe dice uno de los pensadores cristianos solo Dios sabe quien fue el autor de la carta a los hebreos ese autor escribió para que la gente caminara y caminara porque la gente estaba volviendo atrás la gente estaba dejando a la iglesia por eso dice no dejen de congregarse no dejen de ir a la iglesia así sea dormir un ratito allá pero vaya vaya tranquilo así sea escuchar los gritos del pastor téngale paciencia que el hombre grita esta parte hermanos para mí es el llamado del Señor a mi vida yo no sé si usted lo quiere tomar para usted mientras mientras llega mi fin el fin de la humanidad yo quiero ver a esta negra preciosa que aquí adelante casada a Andresito que está aquí y muchos de los muchachos de la iglesia yo honestamente no quiero ser predicador apocalíptico como muchos que viven pensando que con ellos se cierra la historia estamos en los tiempos finales y son estos hermanos amados el Señor puede venir hoy o dentro de mil años ¿cuántos lo creen? porque para Él un día es como mil años y mil años como un día y la preocupación suya y la mía mientras todo termina es hacer lo que este hombre maravilloso que escribió esta carta dice alguien que me lea Apocalipsis 2.10 la última frasecita no me lea todo el versículo la última linea donde dice sé fiel hasta el viernes sé fiel hasta dentro ocho días yo se lo voy a decir a un amigo Jaimito te he visto crecer aquí conmigo sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida dígaselo a la persona al lado sé fiel hasta la muerte Marinita yo la vi cuando la cargaban aquí sé fiel hasta la muerte y quién nos dará la corona de la vida quién no son los hombres no son las instituciones no son es Jesús mismo quien dice sé fiel sé constante sé paciente hasta que te mueras hasta que te mueras no dice siquiera hasta que yo venga sino hasta la muerte porque él sabía que por muchos siglos y siglos y siglos él iba a estar dando la oportunidad para que muchos humanos entendieran su amor sé paciente sé fiel sé firme hasta la muerte y yo te daré el que ha cumplido y el que va a cumplir qué premio el que nos espera eso sí que me anima eso sí que me entusiasma para decir Señor quiero perseverar quiero ser paciente para tolerar y soportar ese premio grande que tú tienes para mí mientras llega lo que todos esperamos y tenemos seguro por favor número uno cultive y disfrute la presencia de Dios escriba estos cuatro punticos qué hacer si sigue temblando qué hacer si siguen soplando los vientos ayer en la tarde estaba en un supermercado y una señora estaba apagando y comenzó a llover duro y la señora le dijo a la cajera hay un tornado y la cajera le dijo señora por aquí no pasan huracanes y pasó un empleado como un huracán y ella dijo yo sí creo que por aquí pasó un huracán yo casi me arrodillo señor será que se vino María para acá o Irma tengan cuidado con las mujeres Catrina no me miren feo muchachos cultive y disfrute oiga que joya que joya leanse hebreos en la casa para que se enamoren más de Jesús que joya escuchen dice teniendo libertad hermanos versículo 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo usted quiere que su vida se fortalezca su fe se fortalezca que sus dudas se disipen hermano entre al lugar santísimo entre al secreto de Dios cultive la comunión la amistad con Dios el autor de los hebreos les estaba diciendo porque muchos ya no estaban entrando al templo sino que estaban entrando a otros lugares y hoy tenemos que decirnos a nosotros hermanos entremos a la presencia de Dios entremos a la casa de Dios entremos al lugar privado porque muchos han dejado de entrar a la iglesia han dejado de entrar al secreto con Dios para entrar a otros lugares abandonando la fe para seguir mentiras mitos tradiciones y peor aún vicios como es de doloroso encontrar un cristiano en un lugar de pecado como es de triste encontrar un hombre o una mujer de Dios que ya no ha vuelto a la iglesia y ha dejado la palabra y han dejado de disfrutar delante del santo y cuando usted sienta que está para volver atrás hermano y quiere afirmar su paciencia y su fidelidad no vaya a otro lugar busque la iglesia busque el lugar privado con el Señor y dígale Señor estoy que tiro la toalla estoy que me tiro a la calle estoy que hago algo indebido y usted va a ver como el Señor le dice ven yo te abrazo ven yo sano tus heridas escriba esta otra por favor no quite su mirada de Cristo versículo 21 que hacer para fortalecer mi paciencia mi perseverancia mi fidelidad mientras tiembla mientras llueve mientras recibo golpes abandono maltrato o mientras triunfo y todo me va bien porque es para el uno y para el otro no quite su mirada de Cristo versículo 21 teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios este hombre la tenía tan clara teniendo un gran sacerdote mire donde está Jesús mire lo que Jesús está haciendo Él no deja de trabajar por nosotros se vino a buscarnos se vistió de hombre se vistió de pecado se vistió de debilidad pagó el precio de ir a la cruz de ir al sepulcro pero cuando subió no subió a descansar ustedes no saben como me fascina a mí el segundo culto porque cuando termino yo siento que ya voy metiendo en la cama y quedo para no hacer nada más pero Jesús se levanta de semejante obra y se va para el cielo y se sienta a la diestra del Padre y mi hijo que va a hacer acá porque no se va a disfrutar de lo suyo del cielo de todo lo que hay Padre yo quiero estar a tu lado porque yo vengo a colocarme mi atuendo sacerdotal de intercesor de abogado porque ellos son muy débiles porque ellos se caen muy fácil porque ellos se resbalan porque ellos con nada vuelven atrás y Él está allá para interceder por nosotros como no amarlo como no servirlo como no admirarlo ese es nuestro Jesús es nuestro Salvador es nuestro intercesor y está allá diciendo Padre estar en ese estuche es muy bravo yo fui tentado en todo y no pequé porque sabía lo que me esperaba acá pero estar en ese estuche por favor pellizca al hermano que tiene al lado a ver si le duele es que de verdad tenemos una carne que es muy débil y muy frágil ¿cierto? ¿cómo se nos va la carne detrás de cualquier bocadito por ahí ¿cierto? cualquier cosita hace que uno se pegó esa caída tan tremenda ¿y qué pasó? no es que eso sí era escriba esta otra pildorita trabaje en su corazón ¿qué hacer en esta realidad presente? trabaje en su corazón dice hermanos el versículo 22 acerquémonos con corazón ¿cómo? acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados que los corazones hay que trabajar el corazón esta es una época donde el enemigo nos está trabajando el corazón con pasiones con ambiciones con sentimientos no buenos el autor a los hebreos dice revise el corazón no sea que de pronto broten raíces de amargura y hay que revisarlo porque a veces brotan unos amores que lo alejan a uno del amor por la palabra del amor por Dios del amor por la iglesia por la esposa por los hijos estamos en una época donde hay que guardar celosamente el corazón porque la Biblia dice por sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él escriba esta otra pildorita hermano no dude no dude mantenga firme sin fluctuar la profesión de su esperanza no vaya de un lado a otro por favor yo no digo que esta es una iglesia perfecta no hay iglesias perfectas pero no vaya de una iglesia a otra plántese 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 y dígale Señor no vaya de una doctrina a otra hermanos hay gente que hoy creen en una cosa mañana creen en otra pastor Dios me lo guarde la Virgen María y todos los santos lo lleven con bien le iluminen su camino para ese problema que tiene aquí le tengo esta matica póngala ahí detrás de la puerta cuélguela así hágale sin fluctuar la profesión de nuestras se acuerdan de esos tres jóvenes ustedes doblan las rodillas delante de mí o caliento el horno siete veces más no eran viejos eran muchachos eran muchachos su majestad usted tiene puede calentar el horno siete ocho veces más quiero decirle que nuestro Dios nos puede salvar y lo va a hacer él nos va a salvar de usted pero si no no hay problema recoja las cenizas aquí está la dirección de mi mamá y le dice que venga por ellas y ya sabe qué hacer con las cenizas eso sin fluctuar sin dudar sin negociar por último en ese puntico valore y cuide la familia en la fe valore y cuide la familia en la fe no deje dice mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza versículo 24 consideremos unos a otros consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen porcos no deje de congregarse y cultive y valore la iglesia la familia espiritual porque déjeme decirle que aunque no lo entendemos todavía y creemos que la familia más importante es mi esposa mis hijos mi mamá mis hermanos no es así a la luz de la palabra la familia que nos va a acompañar por la eternidad no es la familia en la carne es la familia espiritual y por eso tenemos que pedir a Dios que nos enseñe a amar la iglesia local y universal valore la iglesia cuide la iglesia estimule al hermano llame al hermano no se quede hermano no se desanime no se deje distraer venga para acá que le pasó necesitamos pedir al Señor que nos ayude en esto quiero terminar el mensaje hermano leyéndoles algo que cada que lo leo me estimula y espero que haga lo mismo con ustedes cuentan que un muy buen hombre vivía en el campo pero tenía problemas físicos cuando un día se le apareció Jesús y le dijo necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña y te pido que la empujes día y noche durante un año el hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras pero obedeció y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le había mostrado empezó a empujarla con todas sus fuerzas día tras día pero no conseguía moverla ni un milímetro a las pocas semanas llegó el que siempre llega llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente porque sigues obedeciendo a Jesús yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido debes alejarte ya que es estúpido que sigas empujando esa roca nunca la vas a mover ni siquiera un poco el hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad y aunque no entendía él se mantuvo en pie con su decisión de empujar y empujar todos los días con los meses después de que se ponía el sol desde que se ponía el sol hasta que el sol se ocultaba aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla mientras tanto su cuerpo se fortalecía sus brazos y sus piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo que hacía cada uno de los días cuando se cumplió el tiempo el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo Señor ya he hecho lo que me pediste pero he fracasado no pude mover la piedra ni un centímetro y se sentó a llorar amargamente pensando en su muy evidente fracaso Jesús apareció en ese momento y le dijo ¿por qué lloras? ¿acaso no te pedí que empujara la roca? yo nunca te pedí que la movieras en cambio mírate tu problema físico ha desaparecido no has fracasado yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan puestos de pie por favor mire a la persona que tiene al lado o atrasito y dígale no deje de empujar no deje de empujar no deje de empujar porque eso le sirve no deje de hacer lo que tiene que hacer porque eso le sirve es el llamado del Señor para nosotros hoy y la Biblia dice no te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo vas a ver el resultado sé paciente el Señor nos dice hoy no te canses de sembrar porque a su debido tiempo vas a cosechar sé paciente no te canses de hacer lo que yo te pido así el diablo te diga otra cosa yo voy a cumplir todo lo que he prometido hijo mío hija mía sé paciente es lo que él tenía para decirnos hoy incline su rostro y hable con el Señor por un momento con que estás luchando sientes que Jesús ha mentido porque tanto tiempo no regresa hoy quiero decirte sé paciente él va a regresar sientes que otros de pronto están viviendo una mejor vida quiero decirte no te engañes no hay una vida que iguale la vida que el Señor ofrece no la hay es espejismo es espejismo la realidad del verdadero gozo el verdadero amor la verdadera paz están en el Señor si hoy estás aquí estás cansado porque las pruebas te han golpeado duro es el momento de mirar atrás da la mirada atrás él ha hecho mucho por ti y va a seguir haciendo mira las grandes obras del Señor no mires tu vida a veces miramos nuestro dolor a veces lamemos nuestras heridas lloramos sobre la leche derramada pero hoy el Señor dice tu mirada debe ser hacia mis grandes hechos en amor por ti él abrió un camino nuevo y vivo hoy puedes entrar y aferrarte a él y decirle padre padre te necesito mira tus esperanzas futuras por favor no cambies lo que el Señor te ofrece por el plato de lentejas que está ofreciendo esta sociedad el placer Satanás Señor que maravilla pensar en que un día tú nos dirás bien buen siervo y fiel en medio de las pruebas y los sufrimientos fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor y mientras llega el fin por favor concéntrate en lo que debes hacer acá no te dejes distraer esposo sigan siendo buenos esposos si estás al lado de tu esposa abrázala si estás al lado de tu esposo abrázalo hijos hijos amen a sus padres honren a sus padres si está al lado de su padre abrácelo al lado de su mamá cristianos el Señor nos está pidiendo que afirmemos nuestra fe que nos enamoremos más de Él que mantengamos más allá escondidos en su secreto dígale Señor dame hambre de Ti dame sed de Ti dile Señor no estoy conforme que pena Señor solo te busco como al Dios bombero marcando la línea de emergencia ayúdame a buscarte todos los días Señor y Señor tiemble la tierra no tiemble la tierra tenga trabajo no tenga trabajo esté sano o esté enfermo ayúdame a mantener escondido en el secreto contigo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo si usted está aquí y usted es un religioso o una religiosa que solo visita el templo que de vez en cuando abre la Biblia ese es el momento para decirle Señor ayúdame a enamorarme de Ti a reconocer que Jesús es lo máximo y que con Él hay que caminar de la mano a Él hay que conocerlo de Él nos tenemos que enamorar gracias Señor por fortalecer nuestra paciencia levanta nuestras manos que han decaído fortalece nuestras rodillas que están débiles Señor gracias por la palabra de exhortación que nos alienta a seguir adelante y en un mundo donde la gente tiene su sobra intriga inseguridad permite que el sabor de nuestra vida permite que ver nuestra vida radiante perseverante envíe un mensaje de paz de calma de luz de seguridad salimos de este lugar con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Amén